Hablemos claro, Nicolás Lujar. El presidente Martín Vizcarra se ha enojado mucho el día de ayer y lo ha manifestado en una declaración por la negativa de confianza al gabinete encabezado por Pedro Cateriano. Y ha dicho prácticamente que el Congreso, parte de los congresistas lo han pretendido someter a un chantaje pidiéndole que saque al ministro de Educación Martín Benavides y lo que habría detrás de esto, lo que sería es la pretensión de traerse abajo la reforma educativa. Bueno, probablemente haya congresistas que tengan eso en la cabeza, pero los problemas con el ministro Martín Benavides, más allá de los conflictos con las representantes de universidades que han perdido el licenciamiento, es un problema con los ciudadanos. O sea, los peruanos queremos un sistema educativo eficiente y que merezca el encargo de atender la educación de nuestros chicos. Y lo que ha pasado cuando el ministro hoy Benavides estaba en su NEDU es que hubo un hecho discriminatorio a las filiales de UTP, grupo universitario ligado al Intercorp, es decir, al Interbank, se le dio el licenciamiento cuando todos los indicios señalan que no debieron dárselo porque no cumplían los requisitos. Y peor aún, en el caso de la universidad peruana alemana, ligada originalmente al grupo del comercio, nunca había funcionado y tiene tres aulas y le dio el licenciamiento. Tener una licencia universitaria en el Perú vale millones de dólares y tienes que cumplir requisitos que esa pequeñísima universidad no cumplía. Es decir, no hay una correspondencia. Pero en fin, ese es el asunto que tiene que ver con su NEDU y que no significa traerse abajo el gran proyecto de reforma de la educación universitaria en el Perú que tiene que seguir adelante. Pero el otro problema mucho más serio con el ministro Benavides es el tema de las tablets. ¿Quién es responsable de este fiasco donde estuvimos a punto de darle una empresa minúscula, una inversión gigantesca de cerca de mil millones de soles? Es decir, ahí han pasado cosas muy extrañas y sospechosas y tendría que haber gente responsable por eso. Solo por eso el ministro Benavides no debería seguir ahí. Pero eso es un tema. El otro es que el presidente tiene que percibir que la gente tiene la sensación de que no se conectan con sus problemas. Que la situación del coronavirus en el Perú es gravísima y que no se está teniendo las respuestas que deberían tenerse. Al nivel que se requiere tener. Y eso no significa que el gobierno no esté haciendo esfuerzos. No está haciendo esfuerzos suficientes para la percepción del ciudadano. Y eso es un primer problema. Y el segundo problema es el económico. No puede ser, presidente, que el día que por todo el país había protesta. Porque hay ocho millones de peruanos que no pueden cumplir sus obligaciones financieras. Y que necesitan un reactiva para la gente, así como se le dio a las grandes empresas y ahora se le ha empiezado a dar a las pequeñas. Y que ni siquiera se refieran al tema. Es decir, ¿no es importante para el gobierno lo que están viviendo más de ocho millones de peruanos? Que están al borde de salir de la clase media y convertirse en pobres otra vez. Yo creo que el presidente tiene que reflexionar seriamente sobre qué significa esta señal. Qué significa esta señal y qué es lo que están sintiendo, percibiendo y requiriendo los peruanos. Con serenidad. Hablemos claro, Nicolás Lucas.